El coordinador del gabinete del estado, José de la Peña, dijo que están siendo cautelosos en la integración de la seguridad ciudadana. Es importante que como sociedad también haya la participación de la población. Se deben de involucrar para no permitir que la delincuencia continúe creciendo en la entidad. La coordinación de gobierno y sociedad es una fórmula que da resultados positivos. La estrategia que se viene implementando de acuerdo a lo que establece la ley federal. La ley federal, el modelo de policía o de seguridad ciudadana que se ha manejado, es el que actualmente nosotros estamos buscando implementar en el estado. ¿Cuál es la idea? El gobierno claramente solo no puede, ningún gobierno puede atender los temas de seguridad de manera sola sin la participación de la sociedad civil. Y esto es lo que tenemos que rescatar, el que la sociedad civil se involucre, que participe, que nos ayude y que juntos podamos empezar a cambiar un modelo de seguridad. Eso en cuanto al tema del nuevo modelo, pero lógicamente viene con diferentes estrategias para el tema de reacción. Una de las principales es el contar ya con una policía de investigación que viene a coadyuvar con la policía de investigación ministerial de la fiscalía y siempre va de la mano con el ministerio público y es algo que nos puede ayudar a resolver los temas criminales. Todos van de la mano a todos, a los 11 municipios, tenemos que prestarles especial atención porque hay muchos que son problemáticos y otros que no, pero se pueden convertir. Parte de la estrategia que se ha venido implementando es atender a todos y cada uno el nuevo modelo que se implementa, que eso es muy importante, cada uno de los municipios tiene que asumir la responsabilidad, ya no estamos nosotros bajo el esquema del mando único. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.